Títulos estudiantes, vamos a iniciar nuestra primera sesión. Ahorita voy a habilitar la pantalla. Entonces, el siguiente jueves voy a tomar examen de mesa. Entonces, esta nuestra clase introductoria nos va a permitir conocer un poquito más acerca de la materia y adentrarnos un poco más para entender qué es lo que vamos a hacer a lo largo del semestre. Mientras no finalicen las inscripciones, no vamos a poder utilizar todavía el Moodle, pero está en proceso al tener acceso al Moodle. Entonces, vamos a empezar nuestra primera clase. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a admitir una más. ¡Suscríbete al canal! ¿Se ve mi pantalla, chicos, o no? ¿Qué es la estadística? Bueno, la anterior clase ya me había presentado. Mi nombre es Sandra Semperte y ustedes van a ser los estudiantes de Estadística 1 durante esta gestión. Entiendo que algunos son de mesa, pero los de mesa no pueden pasar. Bueno, pueden pasar clases, no tengo problemas, pero no los voy a tomar como normales. Esa es una de las preguntas que quería responder. En muchos casos siempre andan buscando cambiar los mesa como normales, pero no es muy posible. No es posible en realidad, no es permitido. Y entonces, habíamos ya hecho una introducción. Perdón. No se olvide que grabara la clase. Ah, ya. Gracias, gracias. Si no nos íbamos a olvidar. Gracias, gracias. Vamos a grabar la clase. A ver, ¿dónde está su grabación? Todos tienen que decir aceptar para que puedan seguir en la clase, ¿no? Si no, no sé, no van a seguir en la clase. Entonces, lo bueno es que bajo esta tecnología todo lo que hacemos... Sí, todavía no está grabando. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra primera clase de estadística. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la estadística? A ver, ¿quién me puede decir qué es la estadística? Aquí estamos compartiendo la pantalla. Y claramente la estadística es una herramienta. Es una herramienta que puede acoplarse a lo que es la investigación. O sea, en realidad, la estadística... No me permiten porque siguen llegando. Ya vamos a hacer esto. Vamos a reducir al mínimo. Y ya no dejamos entrar a nadie más. Ya. Entonces, ¿qué es la estadística? Siguen llegando. La estadística es una ciencia. Por lo tanto, puede ser replicada. Cuando decimos ciencia, esta palabra está vinculada a elementos que pueden ser repetidos y comprobados. Solo en ese sentido algo se convierte en ciencia. Es decir, si yo digo el promedio de dos números es igual a la suma dividida entre dos, eso se puede replicar. Por lo tanto, por eso se conoce como ciencia la estadística. La estadística tiene la misión, por una parte, de recolectar los datos. De recolectar los datos. ¿Qué significa recolectar los datos? ¿O cómo se van a recolectar los datos? Los datos se van a recolectar a través de encuestas. O sea, que aquí nosotros podemos incorporar encuestas. Es una forma de recolectar los datos. Por ejemplo, cuando ustedes les preguntan cuál es su nombre, apellido, dirección, número de teléfono. Esa es una encuesta. Entonces, por una parte, la estadística se encarga de la recolección de los datos a partir de las encuestas. Otra herramienta que utiliza la estadística son los censos, por ejemplo. Las encuestas van a ser de distinta índole. ¿Qué es una encuesta? Es un conjunto de preguntas. Entonces, pueden ser 10 preguntas, 20 preguntas, 100 preguntas. Son encuestas. Un conjunto de preguntas que tienen un objetivo. Si me preguntan cuál es mi nombre y apellido, deben tener algún objetivo. Si me dicen por qué partido va a votar, entonces va a haber un objetivo. Quieren saber quién va a ganar en las elecciones. Si me preguntan cuál es el sabor de helado favorito, tal vez quieran tener una empresa de helados. Quieren saber qué sabor de helado es el que más van a vender o el que la gente tiene preferencia. Si es que van a vender ropa, entonces me preguntarán cuál es el color de su color de ropa favorita. Entonces, la estadística, por una parte, va a tener la misión de recolectar los datos. ¿A través de qué? A través de las encuestas, a través de los censos. Y las encuestas pueden tener distintas formas, ¿no? Puede hacerse una encuesta telefónica. Sí, hay encuestas telefónicas. Pueden hacerse encuestas presenciales. Sí, se pueden hacer encuestas presenciales. Es más, ustedes van a llenar un formulario donde les voy a preguntar nombre, apellido, correo electrónico. ¿Cuál va a ser el objetivo de eso? Que yo tenga sus correos electrónicos y luego les pueda hacer una invitación para que directamente ingresen al MIT. Entonces, en todo ámbito se realizan las encuestas. Pero, para realizar las encuestas, nosotros tenemos que ir conociendo ciertos detalles que vamos a ver a lo largo de esta clase. Entonces, en una primera etapa, la estadística tiene la misión de hacer una recolección de datos y luego estos datos vamos a trabajarlos. En una segunda etapa, la estadística tiene la misión de hacer una descripción de estos datos. En realidad, esto viene así. Primero, organizar. ¿Cómo se organizan los datos? Mis datos. Vamos a cambiar de ubicación aquí. Así es. Primero, la estadística tiene la misión de recolectar los datos. Luego de recolectar los datos, tiene la misión de organizar estos datos. Una vez que los datos están organizados, describirlos, resumirlos, interpretarlos. Básicamente, esta es una primera etapa para la estadística. Entonces, digamos, si yo voy a recolectar los datos. Voy a tener datos y voy a decir. Voy a hacer una encuesta. Y en la encuesta voy a decir pregunta 1, voy a decir su nombre. No es muy interesante el nombre, ¿no es cierto? Pregunta 2, voy a decir sexo. Pregunta 3, voy a decir helado favorito. En la pantalla no hay nada. Ah, ya. Todo está parado. Ya, está muy bien. Ahora vamos a ir a compartir. Vamos a volver a nuestro Meet. Vamos a continuar ahí. Vamos a decir aquí vamos. Voy a dejar de presentar un ratito para que cambiemos de... Ahora presentar. Voy a decir toda la pantalla. Elegimos toda la pantalla y compartimos. Ahora se ve. Ahora pueden ver, chicos. Ah, no. Todavía en ratito. Sí, bien. Ya se ve. Ya. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo la introducción a la estadística. Entonces, ¿qué es la estadística? Una ciencia que se ocupa inicialmente de recolectar los datos. A través de encuestas, preguntas, las encuestas que pueden ser telefónicas personales, a través de internet. Hay muchas formas de hacer esta recolección. Pero, por una parte, levantar es encontrar las respuestas. Ustedes pueden hacer preguntas a sus familiares. Hay distintas formas de hacer la recolección de datos a través de distintas herramientas. Pero es levantar los datos. Y yo les decía, cuando yo hago una encuesta, voy a tener mis respuestas y voy a decir. Encuesta 1 va a decir nombre, sexo, sabor favorito. Número de mascotas, número de mascotas en su casa, mascota favorita. Entonces, voy a ir al semestre y gastos semanales. Imagínense, estoy haciendo una encuesta y esa encuesta la tiene que llenar la persona 1. Entonces, ahí vamos a decir, aquí va a estar la persona 1. Viene un estudiante y me dice su nombre, Juan. El sexo masculino, por supuesto. Sabor favorito, chocolate. Número de mascotas, dos mascotas en su casa. Mascota favorita, gato, semestre, quinto semestre, gastos semanales, 120 pesos. Entonces, imagínense, este es el encuestado número 1. Va a venir el encuestado número 2 y va a ser María. Sexo femenino, sabor favorito, va a ser frutilla. Número de mascotas, cinco mascotas en su casa. Mascota favorita, gato, semestre, tercer semestre. Gastos 150 pesos. Y entonces, esa es una encuesta. Entonces, una encuesta va a ser elaborada para una persona, dos personas. Y así, aquí van a ver N personas. Y a todo esto, digamos, cuando ya estén llenadas mis encuestas, a todo esto yo voy a conocer como datos brutos. O sea, una vez que hayamos llenado las encuestas, eso se va a conocer como datos brutos. Y los datos brutos por sí mismos no me dicen absolutamente nada. No puedo yo decir aquí el sabor de helado favorito es algo. Yo no voy a poder saberlo. La mascota favorita es que el gato, el perro, el hámster, no sabemos. ¿Es cierto? Entonces, una vez que yo recolecto los datos, se cumple la misión de las estadísticas, que es recolectar los datos. El segundo paso, como habíamos visto aquí, el segundo paso va a ser organizar estos datos. Y en esencia, la estadística se ocupa de organizar los datos en una primera etapa. En una primera etapa, siguen llegando, siguen llegando. Entiendo que se sale por la internet, ¿no? Entonces, primera etapa, recolución de datos. Segunda etapa, organización de los datos. Aquí vamos a aprender a armar tablas de distribución de frecuencias. Vamos a aprender a... Inicialmente, en esta clase, vamos a identificar qué tipos de variables van a existir, si son variables cuantitativas, si son variables cualitativas. Entonces, aquí, aquello que nosotros vayamos a recolectar en la encuesta, nosotros vamos a tener que organizar los datos, dependiendo de qué tipo de datos son. Entonces, en una primera etapa, identificamos qué es la estadística. Estadística es la ciencia de recolectar, organizar, describir, resumir e interpretar los datos. Entonces, todo esto describe a la estadística descriptiva. Luego, en una segunda etapa, o sea, la estadística, vamos a hablar que la estadística también... Puede hacer inferencias. ¿Y qué son las inferencias? Entonces, no siempre se puede llegar al total de la población. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el lado, el sabor del lado favorito de la población de Cochabamba, imagínense, yo no puedo preguntarles, a todos los habitantes de la ciudad de Cochabamba, es mucho trabajo, no voy a poder hacerlo, básicamente voy a poder hacer solo a un grupo. Entonces, si yo visualizo esto, aquí podemos identificar que hay una población y cuando yo quiero conocer algo, no voy a poder llegar a la población, por lo tanto, voy a tener que llegar simplemente a una parte de la población y esa parte de la población se conoce como muestra. Entonces, una muestra es una parte que va a representar a la población. Aquí hay todo un conjunto de técnicas que se van a aplicar al momento de recolectar los datos. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar a distintos procedimientos de recolección que se conocen como muestreo. Hay muchas técnicas de muestreo. Vamos a hablar de las técnicas más importantes porque en algún momento ustedes me van a hacer un levantamiento de encuesta. ¿Para qué sirve una encuesta? Como yo les había dicho, las encuestas tienen distintos objetivos. Depende de aquello que querramos conocer. Digamos, ya la clase pasada, la sesión pasada, yo les había dicho de cuál es la importancia de la estadística. La estadística, al ser una herramienta, es una herramienta necesaria necesaria para investigar. Cuando hay algún problema en la sociedad, se hace una investigación. Digamos, para estas elecciones, yo quisiera saber qué partido político va a ganar. Entonces, haré preguntas y diré, disculpe, señor, ¿por qué partido usted va a votar? Entonces, estamos tratando de pronosticar qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces, la estadística es la herramienta que se utiliza. Posteriormente, digamos, yo quiero abrir mi empresa. Voy a preguntar cuáles son las características de la necesidad en la sociedad. Digamos, yo quiero saber si la gente prefiere que se abra una empresa contable, que se abra una empresa de apoyo civil a la población, etcétera. Entonces, yo puedo buscar el tema que me interese e investigarlo. Entonces, la herramienta básica para la investigación es la estadística. No hay otra herramienta más importante que la estadística en el ámbito de la investigación. Quiero saber cuál es el medicamento que ayuda a sanarse del coronavirus. Entonces, voy a hacer investigación. Voy a considerar todos los enfermos con coronavirus y voy a ver quiénes han sanado, quiénes están empeorando, quiénes están mejorando y voy a encontrar cuáles son las razones por las que está sucediendo algo. Entonces, el ámbito de aplicación de la estadística es increíblemente grande. En todo momento, nosotros los humanos investigamos. ¿Para qué? Para aprender de lo que ha sucedido y aplicar para mejorar como sociedad. Entonces, la estadística va a estar tanto en la economía, la estadística va a estar vigente en lo que es la política, la estadística va a estar vigente en lo que es la salud, en lo que es la astronomía, en lo que es la biología, en lo que es... Todo ámbito va a utilizar la estadística porque es la única forma en la que nosotros crecemos. Y siempre vamos a tener acceso a datos, pero no siempre vamos a poder tener acceso al total de datos. Si digamos, imagínense, yo quiero saber cuáles son las variedades de árboles que existen en el trópico de Cochabamba. Imagínense, yo tendría que ir y ver aquí hay un abeto, aquí hay un pino, aquí hay un eucalipto, aquí hay una granada, etcétera. Tendría que ir viendo qué árboles hay en todo el trópico. Sería imposible. Por lo tanto, se recurren a las herramientas como el muestreo. Entre las técnicas de muestreo que se utilizan con más... ... ... ... ... ... ... ... tenemos esta técnica. Voy a agrandar un poquito más esto. Entre las técnicas más habituales tenemos el muestreo aleatorio simple. Y este muestreo aleatorio simple consiste en que en que se enumeran todos los datos. Una vez enumerados, se sacan al azar el grupo que va a constituir la muestra. Entonces, imagínense que estamos en la clase y yo quisiera saber si han estudiado el tema número uno. Entonces, aleatoriamente, yo tendría que primero enlistarlos a ustedes, ¿no? Tener el estudiante uno, dos, tres, cuatro. Entonces, son 50 estudiantes, 80 estudiantes. Yo aleatoriamente extraigo la primera bolita, si es que estuvieran en bolillos los nombres de cada uno de los estudiantes, y me sale el estudiante número 85, me sale el estudiante número 42, me sale el estudiante número 36. Y entonces, esa es la técnica de mayor uso. Es la universalmente utilizada. Entonces, primer paso para esta técnica de mayor uso va a ser enumerar los datos. Luego de enumerar los datos, va a ser elegir al azar. ¿Por qué al azar? Alguien me podría decir por qué elegiríamos al azar. Si es que supiéramos a quién elegir, por ejemplo, tal vez elegirías y tal vez a una persona que ya sabe o tal vez una persona que no sabe completo. Entonces, al azar sería así para que nos toque una persona que sea, que esté poco o no sepa. Muy bien. Está muy bien. Entonces, al azar lo hacemos para que esta muestra sea representativa. Representativa quiere decir que represente al resto. Y ahí vamos a pasar a hablar acerca de una gran, algo que es muy importante que es la estadística y la gran división de la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas. La primera rama es la estadística descriptiva y la segunda rama importante es la estadística inferencial. en la estadística descriptiva como su nombre dice simplemente se describen los datos los datos obtenidos. En cambio, en la estadística inferencial se utiliza la muestra para inferir ahí ya tiene sentido la palabra la palabra inferencia para inferir los resultados a la población. Entonces, como ya les había comentado antes, no siempre es posible llegar a la población. ¿Qué es la población? A ver, alguien me podría definir qué es la población. La población es un grupo de personas. La población es qué es. Entonces, la división de la estadística se divide en dos grandes ramas. Una que es la estadística descriptiva y otra la que es la estadística inferencial. En la estadística descriptiva recolectamos los datos, describimos los datos, nada más. Vamos a ver cómo se describen los datos. Primero se organiza en tablas de distribución de frecuencias, luego se analiza los datos, se dice qué proporción, qué porcentaje. Entonces, hay herramientas que vamos a ir aprendiendo para describir, describir los datos, ver qué es lo más relevante, qué es lo más que es aquello que está caracterizando a los datos. Eso es lo importante de la estadística descriptiva. Pero más allá de solamente decir qué es lo que está caracterizando al conjunto de datos, yo tengo que ver cuáles son los datos más altos, los datos más pequeños, cómo puedo describir el conjunto de datos. Esto es lo importante de la estadística descriptiva. Pero nos topamos con el problema de que no siempre podemos llegar al conjunto de la población total. Por lo tanto, necesitamos la herramienta de la inferencia. ¿Y qué significa la inferencia? Significa que como yo no puedo llegar a la población, debo tomar sólo una parte de la población que va a ser mi muestra, pero para recolectar esa muestra yo tengo que utilizar ciertas herramientas, como van a ser las técnicas para recolectar los datos y entre estas técnicas para recolectar los datos vamos a ver el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático. Va a haber otro tipo de muestreo que va a ser el muestreo por conglomerados. Conglomerados. Aquí hay uno más que es el muestreo ratificado que es muy importante. Entonces, entre las técnicas de muestreo más importantes tendríamos el muestreo aleatorio simple, pero que tiene una dificultad grande, ¿no es cierto? Enumerar, pero yo no puedo enumerar muchas veces, entonces no voy a poder recurrir a este muestreo. Voy a tener que utilizar otro tipo de muestreo. El muestreo sistemático, ¿en qué consiste el muestreo sistemático? El muestreo sistemático consiste en que se va a obtener la muestra utilizando algo de manera sistemática. Por ejemplo, si yo tengo que saber cuál es la marca de autos la marca de autos más comúnmente utilizada en la ciudad de Cochabamba, yo no podría hacer un levantamiento de datos a toda la población que tiene autos, imagínense cuántos autos hay en toda Cochabamba, no podría, ¿no es cierto? Sería un trabajo imposible, pero resulta que yo soy importador de autos, quiero saber qué autos utiliza la mayor cantidad de población en la ciudad de Cochabamba. Entonces, ¿cómo sería aplicar un muestreo sistemático? Un muestreo sistemático sería tener recolectores de información que se paren en diferentes esquinas de la ciudad, digamos, el puente de Quillacoyo, todos los puentes podrían ser nuestro lugar y van pasando los autos, pero son muchos autos, ¿no es cierto? No podríamos anotar todos los autos que pasan, pero podríamos contarnos, ¿cierto? Podríamos contar auto 1 pasando auto 2, cada 10 autos o cada 20 autos y vemos que marca y color es el auto. Pasan otros 20 autos, marca, color, marca, color, marca, color y así podríamos recolectar y saber haber tomado de manera sistemática, sistemática quiere decir que hay que utilizar cualquier mecanismo que de manera sistemática vaya haciendo que el grupo que nosotros tomemos como muestra sea independiente a cualquier tendencia básica, porque imagínense, si yo quiero saber qué partido va a ganar el gobierno y yo le hago la encuesta a un grupo de amigos que está reunido, todo el grupo va a tener una misma tendencia y no va a ser representativa mi muestra, por esa razón hay estas herramientas que son el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, entonces el muestreo sistemático consiste en levantar la encuesta de manera sistemática de tal forma que el grupo que el grupo demuestra represente a la población. es el muestreo que el muestreo estratificado se relaciona a estratos que son estratos, son grupos con características comunes, entonces un estrato son grupos con características por ejemplo, si yo quiero hacer un muestreo en la universidad o para la venta de helados, quiero vender helados y cuáles serían los estratos que se podrían identificar en la población, alguien me dice, ¿qué estratos podríamos encontrar en la población para levantar la encuesta acerca de los helados? ¿fabores de los helados? No, quiero ver qué estratos podrían haber en la población. Yo no entiendo bien qué es estratos. Por eso, para que entiendan les estoy tratando de hacer un ejemplo. ¿que el clima esté muy caliente? No, 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 no. Imagínense, quiero saber qué lado favorito hay en la población, pero no, no tengo una población que sea igual. Voy a tener un grupo, un estrato que son los niños, ¿sí o no? Un grupo o estrato podrían ser los niños, otro grupo o estrato podrían ser los jóvenes, otro grupo o estrato podrían ser los adultos. Entonces, los estratos son grupos, los estratos son grupos con características comunes. comunes. ¿Y por qué podría ser importante eso? Porque si yo hago la encuesta y resulta que el helado favorito es de vainilla, por ejemplo, pero resulta que en el grupo en el que yo estoy encuestando, la mayoría son niños. Entonces, no estoy llegando a la parte verdadera. en realidad cuando usamos la estadística tratamos de llegar a la verdad, acercarnos lo más posible a la realidad. Eso es lo que busca la estadística, conocer la realidad. A ver, voy a buscar una cosita que se llama .fix para hacerles un dibujito de cómo es lo que... Aunque aquí nos deberíamos ir al Paint. Entonces, si yo quiero ver un estrato, esta podría ser mi población. Y esta población podría estar dividida en grupos que tienen características comunes. Digamos aquí otro grupo, aquí puede ser un grupo chiquitito, un grupo grande. Entonces, un estrato va a ser este grupo, otro estrato va a ser este otro grupo, otro estrato va a ser este otro grupo y otro estrato va a ser este otro grupo que tiene características comunes. Por ejemplo, si yo hablo de vender helados a la población, voy a encontrar estratos. Aquí voy a tener los niños, aquí voy a tener los jóvenes, aquí voy a tener los adultos y aquí voy a tener los ancianos, digamos. Entonces, van a haber proporciones distintas de la población. Podría ser mi población, los estudiantes universitarios. En los estudiantes universitarios podríamos encontrar estratos. Un estrato podrían ser los hombres, otro estrato podrían ser mujeres. Los hombres tienen características distintas a las mujeres, tal vez en cuestión de gustos o de colores o de mascotas, podrían haber diferencias. Por lo tanto, un estrato... también podrían ser las carreras en las que estudiamos. Muy bien. Un grupo podría ser los que estudian administración de empresas o inclusive podrían ser aquellos de tecnología. Tecnología, un estrato porque las características de la gente que estudia en tecnología van a ser mucha matemática, etcétera. Otro grupo los que estudian las ciencias sociales, otro grupo los que estudian aquello vinculado con la naturaleza y entonces podemos encontrar estratos. Entonces, ¿qué es un estrato? Es un grupo. Si yo estoy haciendo una investigación y en esa investigación hay grupos que tienen características diferentes, entonces yo puedo utilizar el muestreo estratificado. ¿Y por qué es importante el muestreo estratificado? Resulta que un grupo puede ser muy grande y otro grupo puede ser muy pequeñito. Por lo tanto, al haber ese tipo de diferencias, o sea, imagínense, mi grupo de hombres y mi grupo de mujeres es distinto, por lo tanto, yo voy a tener un grupo muy chiquitito de mujeres, digamos. Aquí van a estar las mujeres. Ay, mía, me fea. Y aquí van a estar los hombres. Entonces, si yo estoy utilizando el muestro estratificado, voy a decir, ah, aquí hay una gran proporción de hombres, una pequeña proporción de mujeres, por lo tanto, tengo que considerar. Si estoy levantando una muestra, las muestras, generalmente, la N mayúscula representa a la población, una N mayúscula y una N chiquitita representa a la muestra. O sea, N mayúscula representa población, N pequeña a la muestra. Entonces, si yo estoy utilizando el muestro estratificado, yo voy a tener que hacer diferenciación. Aquí hay pocas mujeres, por lo tanto, mi muestra tiene que tener pocas mujeres. Hay más hombres, mi muestra tiene que tener más hombres. Por eso, generalmente, el muestro estratificado es proporcional a la cantidad de datos que hay en la población. Entonces, de todas maneras, igual vamos a hacer una práctica de recolección de datos. Ustedes van a hacer una práctica para aplicar esto que estamos viendo y para diferenciar. Entonces, los distintos tipos de muestreos, hemos visto el muestreo aleatorio, simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados es como, tiene una mayor magnitud. Digamos, si yo tengo un conjunto de datos, vamos a tratar de elaborar una formita para visualizar qué sería el muestreo por conglomerados. Digamos, tengo esa población y esta población podría ser la ciudad de Cochabamba y la ciudad de Cochabamba va a estar dividida en municipios y entonces aquí voy a tener ¡ay, no sé usar estos lápizitos! Ya he dicho que tengo que ir a buscar una tablet y no he ido. Entonces, vamos a ver, esto va a tener un grupo que va a tener de esa forma, digamos. Aquí va a tener otro grupo, otro municipio, un municipio chiquitito aquí, otro más grande aquí, otro... ¿Cuántos municipios hay en la ciudad de Cochabamba? ¿Quién sabe? 15. 15. 15, ¿no? Serían mejor las provincias hay 16 provincias. Ya, está bien. Igual, las provincias están vinculadas con lo que son los municipios, ¿no? Sí. Entonces, imagínense que cada uno de estos... de estas formitas que están apareciendo en este dibujo son las provincias de la ciudad de Cochabamba, provincias grandes, provincias chicas y entonces, ¿qué es el muestro sistemático? El muestro sistemático consiste en que yo voy a agarrar uno de estos municipios y va a ser mi muestra. O sea, voy a decir, este municipio está representando al conjunto de datos, por lo tanto, va a ser mi muestra. Entonces, yo voy a... a ver, no... ¿Dónde está mi lápizito? No sé dónde está mi lápizito. Entonces, imagínense que esta cosita yo voy a decir, esta es mi muestra, esta es la muestra que voy a utilizar y voy a decir, esto está representando todo lo que es la ciudad de Cochabamba porque en este municipio yo tengo la parte urbana, la parte rural y entonces, la forma de elegir este municipio como... como... muestra está significando que esto va a representar para todos. Entonces, yo aquí encuentro que el 50% de la población son hombres y el otro 50% de la población son mujeres, voy a decir, ah, lo que pasa aquí va a pasar en todo esto que es grande. Eso es... este es el muestreo por conglomerados. Yo utilizo un conglomerado, un conglomerado sería una población que puede representar a todo y eso básicamente se usa cuando se hacen censos, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace el censo para hacer una prueba si están bien planteadas las preguntas, si se van a poder procesar, si en todo el país hay 314 municipios, entonces, se elige electoriamente un municipio y ese municipio se hacen las encuestas y se va viendo si el procedimiento que se está utilizando es correcto, es incorrecto, etcétera. Entonces, esos son los conglomerados, son grupos mucho, mucho más grandes, ¿ya? Entonces, básicamente hemos descrito lo que son los distintos tipos de métodos de recolección de datos. ¿Por qué es importante? Porque como la primera herramienta, no me deben hablar cuando estoy en clase porque no los puedo atender. Entonces, esa es la idea, no sé, creo que se ha colgado a mí, no, ya. Entonces, cuando nosotros recolectamos los datos, no siempre podemos hacerlo de toda la población, se recurre a lo que es la muestra y aquí tengo una descripción clara de qué es la población. La población se refiere a los elementos del universo con el cual se está trabajando. Mi población, si yo estoy haciendo una investigación de qué variedades de árboles hay en los bosques de la ciudad de Cochabamba, mi universo o población van a ser todos los árboles de la ciudad de Cochabamba. Pero si yo quiero estudiar qué variedades de árboles hay en el parque o en la plazuela Sucre de la ciudad de Cochabamba, entonces, mi universo o mi población van a ser todos los árboles de la ciudad del parque de la plazuela Sucre de la ciudad de Cochabamba. Entonces, se dan cuenta, mi población va cambiando dependiendo de qué estudio estoy haciendo. Si, digamos, quiero hacer una investigación de cuántas materias aprobadas tienen todos los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, ¿quién sería mi población? ¿Quién sería mi población? Chicos, despierten. ¿Los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón? Todos los estudiantes. Si yo quisiera saber cuántas materias aprobadas tienen los estudiantes de la clase de estadística, de nuestra clase de estadística, ¿quién sería la población? Todos los estudiantes de la clase de estadística. Solo los estudiantes. Entonces, se dan cuenta, la población no solamente es el grupo total, en realidad es el grupo total de estudio, la población. Y la muestra es una parte de ese grupo. Entonces, mi población va a cambiar dependiendo del enfoque de la investigación. Si mi investigación es conocer el sabor favorito de los helados de la ciudad, de los niños de la ciudad de Cochabamba, ¿cuál sería mi población? Serían todos los niños de la ciudad de Cochabamba, marquísimos. Muy bien, todos los niños de la ciudad de Cochabamba. Pero si digo, quiero conocer cuál es el sabor favorito de los niños que están en el Kinder Cielo Azul. ¿Quién sería mi población? los niños del Cielo Azul. No, solo los niños del Cielo Azul. Entonces, la población cambia dependiendo de qué investigación estoy haciendo. Entonces, ustedes pueden definir quién va a ser su población y qué va a ser su muestra. Para encontrar la muestra, hemos dicho, hay diferentes técnicas, una de las más utilizadas o la más completa, podríamos decir, es la técnica del muestreo aleatorio simple. Dificultad en este tipo de muestreo es que no se pueden obtener los datos, no se puede enumerar los datos, por lo tanto, hay otras técnicas como el muestreo sistemático que de manera sistemática me permite no tener una tendencia que cambie el mensaje que me van a dar los datos y por lo tanto, que los datos puedan representar a la población, porque ese es el objetivo en realidad, que cuando yo tengo una muestra, esa muestra represente a todos, no solamente a un grupito, ¿de acuerdo? El muestro es ratificado y hemos visto que son grupos que a veces hay en la investigación que se está haciendo, hay grupos diferenciados que pueden ser importantes para la investigación, por lo tanto, se van a hacer encuestas a grupos distintos. Luego, el muestro por conglomerados, ¿no? Entonces, básicamente, esta etapa es muy importante para entender qué es lo que vamos a hacer después. Ahora, básico es entender qué tipos de variables tengo. Entonces, vamos a ver qué tipos de variables van a haber. Cuando yo hago una pregunta, la respuesta que me van a dar a esa pregunta puede ser de dos tipos básicamente. mis respuestas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Una variable cualitativa es, por ejemplo, si yo pregunto ¿cuál es tu mascota favorita? La respuesta no va a ser un número. ¿Qué va a ser? Va a ser una característica o cualidad. me va a decir mi mascota favorita es el gato, mi mascota favorita es el perro, mi mascota favorita es el loro, mi mascota favorita. Entonces, la variable cualitativa es una cualidad o categoría. ¿cuántos hermanos tienes? No me van a decir una cualidad, me van a decir un número, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos hermanos tienes? Cinco, ¿cuántos hermanos tienes? Cero, tengo ocho hermanos, tres hermanos, entonces una variable puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa. Cualitativa cuando la respuesta que me van a dar tiene una cualidad o característica. Una variable es cuantitativa cuando la respuesta que me van a dar es una cantidad. Entonces, si yo tenía esta encuesta que estábamos haciendo, ¿qué tipo de variable va a ser? Nombre, ¿qué tipo de variable va a ser? ¿Cualidad o cantidad? Cuantitativa. Cualitativa, porque me van a decir Juan, Pedro, María, esto es una variable cualitativa. Sexo, ¿qué tipo de variable va a ser sexo? Cualitativa también es. Cualitativa. El sabor favorito, ¿qué tipo de variable va a ser? Cualitativa. Mascotas en la casa. Cuantitativa. Cuantitativa, porque me van, no pueden decirme muchas, no me pueden decir muchas, ¿no es cierto? Si me dirían muchas, ahí sería cualitativa, pero me van a tener que dar un número, porque les estoy pidiendo número de mascotas, entonces dos, tres, cuatro, cinco, seis, si la respuesta va a ser un número, entonces mi variable es cuantitativa. Mascota favorita, ¿qué tipo de variable? Cualitativa. Cualitativa. Semestre, ¿qué tipo de variable? Cuantitativa. Cuantitativa, porque me van a decir tercer semestre. Bueno, después vamos a hablar acerca de qué variaciones pueden haber aquí, pero por el momento podríamos decir que es cuantitativa, a pesar de que yo podría decir primer semestre podría anotar así, primero, si yo diría eso, sería cualitativa, segundo, octavo, y en este caso esto sería cualitativa, porque no estoy representando por un número, ¿se dan cuenta? Semestre es una variable cualitativa, porque estoy representando por letras, no por números. ¿Verdad, por ejemplo, diríamos cuántos semestres ya se ha aprobado? Entonces, si fuera así, nos respondería en cuantitativa. En número 5, 6, 4, 3, en ese caso sí, pero si les digo en qué semestre, o sea, en qué semestre te encuentras, primer semestre. Después vamos a ver que en las cualitativas hay dos variedades, cualitativas que se pueden ordenar, esta se puede ordenar, y esta no se puede ordenar. ¿Se dan cuenta? La cualitativa que puede ser ordenada y cualitativa que no se puede ordenar. ¿El sabor favorito se podría ordenar? ¿Por qué no? No. No hay un orden, porque si yo digo mi sabor de helado favorito es el chocolate, el chocolate es el número 1, el número 2, el número 5, no hay un orden. Entonces hay variables que son cualitativas que no se pueden ordenar, variables que son cualitativas que sí se pueden ordenar, y este semestre corresponde a las variables que son cualitativas, porque primero, segundo, tercero, octavo, noveno, décimo, es una característica, digamos, o cualidad, y eso sí se puede ordenar. ¿Gastos semanales qué tipo de variable? ¿Gastos semanales qué tipo de variable? ¿Cuáles serían? Cuantitativa. Cuantitativa. O sea, es importante identificar si es cualitativa, cuantitativa. ¿Cuándo es cualitativa? Cualitativa, cuando se puede representar por una característica, categoría. entonces aquí está claramente detallado que es una variable cualitativa, una variable cuantitativa, y además, la variable cualitativa en general se clasifica, aquí podemos ver ejemplos, ¿no? Sexo, nacionalidad, marcas de auto, grados de satisfacción con la universidad, entonces esas son cualidades. Y cantidades, una variable cualitativa se puede diferenciar en ordenable o no ordenable. cuando hay un nivel, un grado de diferencia que puede ser ordenado y no ordenable cuando ninguno tiene prioridad respecto al otro. Ejemplos, aquí tengo, ejemplos de una variable cualitativa no ordenable, mascota favorita, color favorito, partido político, etcétera. Y una variable es cuantitativa cuando puede ser representada por números, por ejemplo, cantidad de habitaciones en su casa, número de hijos, kilómetros recorridos, tiempo de vuelo, ingresos en la familia, hay muchas variables cuantitativas, lo mismo que variables cualitativas. Una variable cuantitativa se puede dividir en dos grandes grupos y esos grupos son cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Cuantitativa discreta cuando la respuesta solo va a ser un número entero o un número, número de hijos, cantidad de alumnos en la clase. Entonces, esta es una cuantitativa discreta. Y una variable cuantitativa continua es aquella que se representa por un número, pero en realidad por un intervalo. en general, las variables cuantitativas continuas son aquellas vinculadas a mediciones, como es el peso, como es el tiempo, como es la distancia. O sea, si yo digo tiempo que tardan en llegar de su casa a la universidad, entonces unos me van a decir 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 70 minutos. Cuando una variable es cuantitativa discreta y tiene muchas variaciones, esa variable se va a convertir en una variable cuantitativa continua. Entonces, eso es importante. En la siguiente clase vamos a empezar nuevamente con esto, pero van a tener una tarea que la van a hacer solamente en su cuaderno y luego yo les voy a hacer leer en la clase cuatro ejemplos de variables cuantitativas, cuantitativas discretas, cuantitativas continuas, cualitativas ordenables y cualitativas no ordenables. Y vamos a ir aclarando las dificultades que vayan teniendo al hacer los ejemplos. Entonces, cuatro ejemplos cada uno hace en su cuadernito. Voy a aleatoriamente elegir a quien, alguien que me lea sus ejemplos. Como tenemos el listado de estudiantes en la clase, antes de la siguiente clase, el jueves no vamos a pasar clases porque voy a tomar el examen de mesa en el horario de clases. Por lo tanto, nos vamos a ver hasta el siguiente martes. Para el siguiente martes yo ya me imagino que van a tener acceso a la plataforma del Moodle y ustedes ya van a tener más material disponible. Pero por el momento vayan haciendo ejemplitos de variables cualitativas, variables cuantitativas y las posibles variaciones. Por ejemplo, digamos, ustedes me van a decir la variable que estoy eligiendo es la variable helado favorito. Y esta variable, ¿qué tipo de variable es? Es una variable cualitativa. ¿Ordenable o no ordenable? ¿Cuáles podrían ser las posibles variaciones del helado favorito? Entonces, ustedes dirían frutilla, chocolate, painilla y así. Entonces, ese sería un ejemplo de variable cualitativa no ordenable. Un ejemplo de una variable cuantitativa discreta, número de hijos, número de hermanos, y esta sería cualitativa discreta. ¿Por qué discreta? Porque solo se puede representar el número de hermanos. ¿Cuáles serían las posibles variaciones de la variable? 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, esas son las posibles variaciones. Y así, ustedes me tendrían que ser cuatro ejemplos de cada uno, ¿no? Entonces, variable cuantitativa continua. Podría ser distancia de su casa al trabajo. Entonces, o tiempo que tardan de llegar, porque nadie va a medir en metros, ¿no? Tiempo. Tiempo que tardan en llegar de su casa al trabajo. Esa sería una variable que va a ser sujeta a medición, por lo tanto, vamos a ir de 0 a 10 minutos. Ay, mi teclado no está funcionando. De 0, guión, a 10 minutos. De 11 a 25 minutos. de 25 a 40 minutos. Entonces, esta sería una variable de tipo cuantitativa continua. Entonces, tipo de variable cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Y entonces, esa es su tarea. Para la siguiente clase 4, van a leer en la clase nomás, ¿no? Y nos vemos el siguiente martes. ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos? No sé si nos podría compartir los documentos de las diapositivas. ¿Por qué no alcanzan a copiar todo y quiero más o menos hacer? Ya, les voy a subir a la plataforma, o sea, al WhatsApp, mientras no haya plataforma, porque todo este material está en la plataforma, ¿no? Entonces, hasta que esperemos que nos permitan acceder a la plataforma, les voy a compartir en el WhatsApp. Listo, chicos, me despido de ustedes, tengo clases ahorita, o sea, que no... En la tarde se los voy a subir a la plataforma después del mediodía, ¿ya? Gracias, Lissena, hasta luego. Chao, chao. Chao, Lissena, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, Lissena. Gracias, Lissena. Hasta luego, licenciada. Chao, chao, que les vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Ya está detenida la grabación y ahora me retiro. Listo, chicos, un gusto que les vaya muy bien. Gracias. Un saludo. Chao, un saludo. Un saludo. Gracias.